28, 99, una vez decía, ustedes se recuerdan, si quieres acabar con la pobreza, dale poder a los pobres. Así empezó la revolución, empoderando, como se dice, empoderando al pueblo pobre y humilde y empezamos a recorrer un camino de organización. Comandante Chávez tuvo siempre muy claro que sin organización el pueblo sería esclavizado nuevamente por las oligarquías mediáticas, por las cúpulas políticas y las élites oligárquicas. Y siempre tuvo, para decirlo de una manera como yo lo sentía cuando estaba a su lado, yo sentía al comandante Chávez con una angustia existencial porque el pueblo todo despertara definitivamente y el pueblo todo se organizara para siempre para tener el poder. El pueblo tiene que tener y ejercer el poder, compañeros, compañeras. O el poder lo tiene el pueblo, o lo tiene la oligarquía, una de dos. ¿Quién debe tener el poder? Era una angustia... Era lo que podemos llamar una angustia existencial, una angustia del tiempo presente y hacia el tiempo futuro porque precisamente, como decía el libertador Simón Bolívar, a nuestros pueblos se les ha dominado más por la ignorancia que por la fuerza. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Pero pudiéramos también parafrasear a Bolívar y decir a nuestro pueblo se les ha dominado más por su desorganización. A nuestro pueblo se les ha dominado más por su falta de conciencia que por la fuerza. Y pudiéramos seguir parafraseando a Bolívar y decir un pueblo desorganizado, un pueblo sin conciencia es instrumento fácil de su propia destrucción.